Muy buenas tardes. Ya estando en casi las últimas sesiones de logística en lo que es mi tema. El día de hoy vamos a tocar lo que son los costos y cotizaciones internacionales. Y les he traído también un Excel, que es la base del calculador de fletes que tenemos en PromPerú. En el CISEX tenemos varios módulos. Hay unos, por ejemplo, para el DROVAC, hay algunos financieros. Y hay uno que desarrollamos con PromPerú hace un año y medio, por ahí, que se llama calculador de fletes. De manera un poco más práctica, el exportador puede ingresar data y el sistema le va a votar una cotización de transporte internacional. Esta cotización de transporte internacional está con un error de más o menos 5%, pero se actualiza mensualmente. Obviamente, no solamente es una empresa la que cotiza, ya quisiéramos, sino son 4 o 5 empresas las que están ahora dentro del sistema. Y que a ustedes les permite no solamente tener una cotización, por ejemplo, de Adina Freight, sino de otros operadores. Lo que en sesiones anteriores yo les mencionaba, ayuda a que ustedes puedan tener diferentes propuestas de servicio, diferentes precios, y así hacer un comparativo de lo que finalmente es el mayor costo dentro de la cadena de distribución física, que es el transporte internacional de la carga. Entonces, lo que quiero es que después, después de hablar un poco sobre la sesión y lo que son costos y cotizaciones, que más o menos nos tomará unos 45 a 50 minutos, les voy a enseñar a utilizar este módulo que yo lo he traído en Excel. En el sistema, en el CISEC, lo tenemos dentro de la web. Pero al tenerlo en Excel, lo que ustedes pueden hacer es pedirlo aquí en PromPerú, o voy a pedir de repente si lo pueden cargar para que después ustedes lo descarguen. No sé si se puede hacer eso después. Y así tenerlo dentro de su computadora. ¿Me entienden? Entonces, es mucho más fácil si yo tengo el sistema dentro de mi computadora que estar ingresando a la web. Por una sencilla razón. Obviamente, es mucho mejor visitar la página PromPerú y hacer el cálculo. Eso lo hace la mayoría, los millones de usuarios. Pero en el caso de los que vienen, así como con los que llevamos clases en las capacitaciones, que son de tres días, es mejor tenerlo dentro de la computadora porque así puedo analizar cómo es que dentro del Excel llego a las fórmulas para calcular los volúmenes de los pesos y algunas cotizaciones y algunos precios de estándar de transporte internacional que de hecho les va a servir mucho más al momento de hacer sus cálculos. Como siempre, en estas últimas sesiones es mucho mejor cualquier pregunta que tengan en el Interim, no esperar al final, para también tomarlos como casos prácticos. Es importante, como mencioné desde el inicio, que nosotros descifremos el proceso de producción de un bien y luego el proceso que nos lleva a colocar este producto en el país al cual estoy exportando. Siempre les he mencionado que son dos procesos sumamente importantes. El proceso de producción y el proceso de distribución física internacional. Obviamente, nosotros estamos aquí buscando más información sobre logística, pero si yo no tengo claro cuál es el proceso por el cual llego a un costo de producción, saber cuál es el costo de logística no me va a servir de nada, porque finalmente el costo total del producto es la suma de dos grandes variables. Mi costo de producción junto con el costo de la distribución física internacional. Es decir, este costo de logística, costo de movilizar la mercancía desde mi almacén hasta el almacén del cliente comprador. Entonces, la gestión de procesos es muy importante porque, o en todo caso, se basa partiendo del análisis del entorno de los procesos que yo tengo dentro de la empresa. Entonces, cuando yo tengo una empresa o trabajo para una empresa, o voy a ser asesor de alguna empresa, o voy a constituir una empresa, o voy a armar un proyecto, finalmente estoy constituyendo una empresa, porque este proyecto, finalmente, si mañana se lleva a cabo, va a tener que ser sustentado con una compañía, con una empresa. Entonces, lo más importante es saber cuáles son los procesos por los cuales va a pasar el insumo y la materia prima, y llame ese insumo no solamente a los productos que yo compro para lograr un bien final, y materia prima no solamente al insumo principal, sino también a la mano de obra o al recurso humano. ¿Por dónde pasan estos productos y estos insumos hasta yo llegar a tener el producto final que voy a ofrecer al exterior? Vuelvo a repetir, nosotros no estamos buscando información solamente porque quiere exportar, y si mañana alguno de ustedes no logra la exportación, pierde un mercado local. Creo que no es sensato decir que solamente voy a buscar la exportación, porque en muchos de los casos la exportación es parte del negocio, ¿cierto? Yo también podría estar vendiendo localmente y utilizar estos conocimientos de forma local, porque finalmente todo se consolida en la constitución de una empresa para poder ser rentable. Entonces, obviamente la exportación nos lleva a analizar un poco más el tema de distribución física internacional, de logística, pero igual, si yo estoy vendiendo localmente, como muchas empresas lo hacen, empiezan localmente y después tienen algunos pedidos del exterior, pero tengo que tener consolidado cómo es el proceso local. Entonces, para eso yo debo de modelar mi proceso, es decir, debo de colocarlo dentro de un Excel, por ejemplo, dentro de un cuaderno, como piensen ustedes que es la mejor forma de llevar, cuáles son los procesos y definir cada uno de ellos con nombre propio. Es decir, el proceso de producción, el proceso de financiamiento, el proceso de reclutamiento de personal. Eso lo tengo que tener claro dentro de la empresa, sea para exportar o sea para venta local. ¿Por qué? Porque finalmente cada uno de estos procesos se traduce en costo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo no hago este modelamiento, si yo no defino los procesos dentro de mi empresa o dentro de mi plan, entonces no voy a poder asignarle valores. Y si yo mañana no le puedo asignar valores a un conjunto de procesos, cuando alguien me pida, dame el precio de compra-venta, el precio de transacción, ¿qué va a pasar? No voy a podérselo dar porque no tuve la asignación de valores a estos procesos. Luego de tener este modelamiento y esta definición, yo voy a asignar los procesos. ¿Y a dónde los voy a asignar? ¿A dónde los voy a asignar? Los voy a asignar a cada una de las áreas correspondientes que se encargan del proceso productivo dentro de la empresa. Obviamente yo tengo que darle un valor y cada proceso tendrá un valor diferente. Si yo soy, por ejemplo, exportador de textiles, el proceso de producción del mismo textil será mucho más importante que el proceso, por ejemplo, de reclutamiento de personal, ¿cierto? Entonces yo le voy a asignar un valor mayor porque es mi core business, ¿no? ¿Cierto? Es el centro de mi negocio. Si yo soy textilero, lo que mejor sé hacer es o producir textiles o comprar un textil de buena calidad eligiendo los mejores insumos y materias primas, ¿estamos de acuerdo? De repente no soy tan experto en almacenaje o en contratación de personal, cosas que después yo puedo terciarizar, ¿de acuerdo? Pero sí debo de ser muy cuidadoso al momento de asignarle el valor a qué? A lo que sí sé hacer realmente y lo que es el centro de mi negocio. Bueno, vuelvo a repetir, si yo soy textilero no me voy a dedicar pues el 80% del tiempo que tengo al día a ver cuál es el mejor almacén o el mejor transporte pues hacia el puerto, ¿no? Tengo que dedicarme a que el producto que estoy teniendo finalmente sea el de mejor calidad y al mejor precio. ¿Correcto? Entonces a eso es a lo que tengo que focalizarme. Ahora, cuando yo soy exportador, hablábamos las sesiones pasadas, o soy comercializador, tengo dos opciones, ¿cierto? Yo puedo ser, y de hecho muchos de ustedes, porque obviamente yo recibo e-mails por parte de ustedes y me comentan cuáles son los negocios en los que están y a qué se quieren dedicar o a qué se están dedicando actualmente. Y veo mucha diferenciación en el sentido de que no todos son productores o no todos buscan producir, ¿cierto? De repente muchos de ustedes no están buscando producir el bien que luego van a exportar, porque se estarían integrando casi a toda la cadena, ¿no? Muchos de ustedes lo que buscan es colocar un producto en el exterior que ya existe y que ya está siendo producido por empresas que saben producirlo. Entonces lo que ustedes estarían buscando hacer en ese caso son traders, o ser comercializadores, o ser brokers, ¿cierto? De un producto que ya está, lo cual no es malo. Pero en ese caso yo debo de saber definir muy bien cuál es el costo de producción y en el caso de ser un terciarizador, mi costo de producción sería igual a qué cosa? Al precio de compra del bien de esta empresa a la cual yo estoy subcontratando, haciendo un outsourcing, estoy maquilando una textilera, para que me produzca un bien que yo finalmente voy a exportar a un precio determinado. Pero no me estoy involucrando en qué? En la cadena productiva. Lo que estoy haciendo es intermediación. Obviamente, después de esto, después de que yo armé todo este plan, este macro, que pueden ser simplemente dos hojas Bond, o dos hojas Word en mi computadora, donde tengo bien claros cuáles son los procesos que tiene mi empresa, lo que tengo que hacer es un rediseño de procesos. Porque lo primero que hago es como un borrador. ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuál viene antes que el otro? ¿Cuál le doy mayor valor? ¿Cuál es el que me dé el core business? ¿Cuáles son los procesos que puedo tercerizar? Perfecto, eso ya lo tengo, lo sé como exportador o como comercializador local. Pero después de eso viene la parte inteligente, la parte más práctica que ustedes tienen al estar siendo capacitados, que es el rediseño de esos procesos. Porque ninguno de ustedes creo que está sentado aquí para ser un exportador más. De hecho, el objetivo de ustedes es ser el mejor exportador o el mejor en el proceso en el que estén trabajando. Si yo creo una empresa, es para que esa empresa sea la mejor del mercado, no es para que sea una empresa más. ¿Y cómo logro eso dentro del mercado? Lo logro, obviamente, rediseñando este macro que hice en un primer lugar. Entonces, dado que ya tengo los procesos establecidos, proceso 1, proceso 2, proceso 3, comienzo a rediseñarlos y comienzo a ponerle el valor agregado de lo que yo estoy adquiriendo como conocimiento aquí. Es decir, si yo estoy buscando un plan de exportación y ya lo tengo armado en cuestión a procesos, y después de estas capacitaciones, ya manejo al menos los 5 terms, ¿creen ustedes que va a ser para ustedes un poco más fácil y un poco más efectivo aplicar esos 5 terms dentro de sus procesos? Por supuesto que van a tener un valor agregado y una ventaja comparativa con cualquier competencia que no tenga esa capacitación. Si yo, por ejemplo, ya sé cómo se debe de calcular el costo de producción y ya estoy a estas alturas sabiendo cómo calcular el costo de la distribución física internacional, entonces, comparativamente hablando, alguien que no se ha capacitado al respecto, obviamente tiene una ventaja. Entonces, es esto lo que debemos de buscar nosotros como exportadores, porque no solamente exportadores, tener el capital, tener el comprador y comenzar a enviarle productos, sino que en el tiempo debo de comenzar a ser efectivo, eficiente, reducir costos y nunca jamás bajar la calidad, sino más bien tratar de subir la calidad del producto que estoy ofreciendo. Y finalmente, lo que hacen todas las compañías grandes, medianas y muy pequeñas, sobre todo las pequeñas y microempresas que aplican esto, logran saltar o dar el salto a ser medianas empresas, que es justamente la mejora continua dentro de estos procesos. Lo que se llama reingeniería en nuestros tiempos. Defino cuál es el proceso que tiene, digamos, las mayores desventajas y comienzo a atacar las desventajas y comienzo a tomar las fortalezas, y sobre las fortalezas comienzo a trabajar mi empresa. Entonces, eso es lo que yo debo de trabajar en función a los procesos. Una cadena de valor, esa es una cadena de valor según Porter, que es uno de los administradores más conocidos a nivel internacional, nos permite identificar un sistema que de forma armoniosa conforma, pues, la cadena de producción, sea de un bien o sea de un servicio. En este caso se puede aplicar para bienes o servicios, pero la mayoría, obviamente, estamos hablando de bienes de exportación, porque el servicio de exportación es más complicado de analizar. Y que nos lleva desde el recurso primario hasta el producto final. ¿Y por qué se le llama cadena de valor? Por ejemplo, cuando yo estoy involucrado dentro de las exportaciones, si yo no tengo definida esta cadena de valor, y mañana quiero tener un recupero de IGB, ¿voy a poderlo hacer? Si no tengo definida mi cadena de valor, ¿ustedes consideran que podrían hacerlo? No se puede, pues, ¿no? Porque, ¿qué cosa es la cadena de valor comparativamente hablando a una ventaja que me da el Estado, que es recuperar el IGB para las exportaciones? Lo ponemos en palabras más sencillas. ¿Qué cosa es recuperar el IGB? A nivel internacional, el IGB, que es un impuesto al valor agregado, no aplica, ¿cierto? Si yo vendo a Estados Unidos MACA, yo le vendo mi factura más IGB, ¿no? El americano no me va a pagar el IGB, porque me va a decir, ¿por qué voy a pagar un impuesto interno dentro de tu país, ¿cierto? Entonces, yo no pago ese IGB. Entonces, ¿qué pasa? Si yo todos los insumos que utilicé para producir esta MACA enlatada o envasada para Estados Unidos, todos los insumos que yo compré, los compré aquí localmente. Las empresas que me vendieron, ¿me vendieron sin IGB o me vendieron con IGB? Me lo vendieron con IGB, pues, ¿no? Entonces, entre comillas, ¿qué estaría pasando si yo no conozco la cadena de valor y no conozco esta ventaja del Estado de recuperar el IGB? Estaría perdiendo ese IGB, ¿cierto? Porque nadie me lo va a devolver. Por eso existe la devolución del IGB. Pero para poder tener esta ventaja de devolución, yo debo de saber claramente cuál es la cadena de valor como llegué a tener el producto final. ¿Para qué? Para que por cada cadena o por cada eslabón dentro de la cadena, yo pueda identificar el IGB que he pagado para poderlo recuperar. Y pueda dar instrucciones claras, por ejemplo, a mi departamento de contabilidad de en qué etapas fueron donde se pagaron los IGBs y cómo poderlos recuperar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy importante saber cuál es la cadena de valor del bien final que yo estoy exportando. Como también es muy importante saberlo si no lo estoy exportando. Porque finalmente, ¿qué me da una cadena de valor como podemos ver ahí? Que va, por ejemplo, en el sector agricultura. Desde el abastecimiento, producción, transformación, comercialización. Nos lleva inclusive hasta la fabricación de prendas y la distribución. Me va a dar las etapas fundamentales que por las cuales pasa mi producto para llegar a ser este producto finalmente comercializable. Entonces, si yo conozco y yo identifico cada uno de estos eslabones, ¿yo podría decir en qué etapas soy mejor y en qué etapas no debería estar involucrado? Pero, fíjense, fíjense en la presentación, en esa diapositiva. Si ustedes estuvieran en este negocio, ¿no les sería mucho más fácil si ustedes lo tuvieran identificado de esta forma? Decir, bueno, yo no soy una empresa que, digamos, tenga, pues, chacras y yo mismo me produzca el propio algodón que yo voy a utilizar para mis prendas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo no voy a integrarme para atrás hasta esta etapa. Si no, simplemente voy a comprar ya el hilo o voy a comprar el producto terminado que lo voy a ingresar dentro de mis telas. ¿Podrían ustedes decidir eso? Claro. Porque de repente ustedes tienen a nivel internacional el contacto para vender el producto y dicen, bueno, voy a comprar el producto terminado o voy a dar instrucciones a la empresa tercera para que lo haga. No tengo que involucrarme en toda la cadena, sino solamente en los eslabones en los cuales yo soy eficiente. Obviamente, estos eslabones son a los cuales ustedes les van a asignar el mayor valor posible. ¿Cierto? Obviamente, también, después de asignar esta cadena de valor y definirla, cada uno de los eslabones tendrá subprocesos. ¿Cierto? Por ejemplo, dentro de la fabricación de prendas, aquí podemos ver que se puede también distribuir o se puede diferenciar los procesos que se encuentran dentro de este eslabón que es la fabricación. ¿Se puede hacer? Sin ningún problema, ¿cierto? Porque dentro de la fabricación, por ejemplo, podríamos decir como subproceso que tenemos, ¿qué? Un diseño, un corte, una costura, un lavado y planchado y un empaque. ¿Cierto o no? Si yo hago eso, ¿ustedes creen que podrían, después de esta diapositiva, si yo les digo nada más la cantidad de prendas que queremos exportar al exterior, ¿ustedes podrían asignarle valores al diseño, al corte, al empaque? ¿Podrían asignarle valores? Hablando de valores, me refiero a costos. ¿Podrían? Sin ningún problema, pues, porque yo les estoy dando la clave, les estoy diciendo son mil prendas, ¿cierto? Al decir la cantidad de prendas que yo voy a terminar vendiendo al exterior y sabiendo mi cadena de valor bien establecida, lo que yo voy a hacer es, dentro de los subprocesos, darle el costo de cada uno. Entonces, voy a poder asignarle costos que es fundamental en la exportación. Si yo estoy buscando exportar y no me involucro en costos, entonces, mejor no me dedico a esto y me dedico a otra cosa. Me voy a una empresa en la cual me pagan un sueldo mensual y ya está. Porque, lamentablemente, involucrarse en exportación significa manejar los costos. Porque nadie los va a manejar por ustedes. Entonces, esto es algo que debo de hacer dependiendo del producto que yo esté exportando. Si estamos exportando mango, es lo mismo, ¿no? Al momento del proceso, del mango, del limpiado, de la selección, del calibre. Igual, tienen procesos. Y este proceso tiene costo. Y el costo está en función a la cantidad de producto que yo le doy a cada una de las partes. Y luego, ese feedback me permite, en sumatoria, lograr el costo total de producción del bien. ¿Cierto? Entonces, ¿a qué llegamos? ¿A qué llegamos finalmente entendiendo esta primera parte? El precio final al cual yo le vendo al importador en el exterior, ¿a qué es igual? Lo dijimos en la clase pasada. Este precio, sea unitario, 10 dólares por kilo, o sea, total, ¿no? 20 mil dólares por contenedor, ¿a qué va a ser igual este precio? ¿No? Este precio FOB, por ejemplo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, obviamente, al costo de producir ese contenedor, ¿no? Del costo de producción de esas toneladas que entran en este contenedor, más el costo de la logística hasta el incoterm que yo elegí. ¿Cierto? Entonces, ya no es un costo, digamos, estándar, local, en el cual, regresamos al ejemplo, la semana pasada, yo soy un textilero en Gamarra y vendo, pues, no sé, vestidos, y cada vestido tiene un precio de 100 soles. Para yo vender a 100 soles, tengo un costo de 80 soles. Por lo tanto, el precio está conformado, ¿por qué? Por un costo de 80 soles más 20 soles de utilidad, ¿cierto? Al margen del IGB y de la renta y todo esto, ¿no? Entonces, 20 soles de utilidad, 80 soles de costo. Pero si yo estoy exportando y ya no estoy vendiendo, pues, localmente, para exportar, tenemos que tomar una variable adicional, que es la distribución física internacional, ¿cierto? Entonces, este costo de 80 soles para vender a Canadá será el mismo. ¿Ustedes consideran que seguirán siendo 80 soles? No, pues no, porque ya cuando yo empiezo a exportar voy a integrarme un poco más a lo que es la distribución física, a este movimiento físico de la carga. Entonces, de repente, el costo al FOB ya no va a ser 80 soles, sino de repente, pues, 90 soles. Pero el precio de compra-venta ya no de repente son 100 soles, sino de repente son 150 soles, ¿cierto? Entonces, tengo que agregar el costo que yo estimo de distribución física internacional y luego estimar el precio al cual yo voy a vender que normalmente es más alto si yo estoy buscando exportar. Entonces, por eso es importante la definición de estos procesos, ¿no? Finalmente, entonces, el precio de transacción FOB, el precio de transacción SIF, o el precio de transacción puerta a puerta será igual a costo 1, que es mi costo de producción, costo 2, que es el costo de la distribución física internacional, y la utilidad. Nada más, ¿cierto? Claro, suena bonito en palabras, pero hay que llevarlo a un Excel, hay que llevarlo a números reales, ¿no? ¿Por qué terciarizo? ¿Por qué existe el sistema de terciarización, de outsourcing? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las empresas buscan, sobre todo conforme van creciendo, terciarizar, ¿no? Es decir, poner en manos de terceros partes productivas, ¿no? O de servicios de la empresa que antes yo lo hacía. O viceversa. ¿Por qué cuando yo empiezo, por ejemplo, una empresa pequeña, en vez de tomar, y el caso más clásico, pues, ¿no? En vez de de inicio contratar un contador que me va a cobrar, no sé, 2.000 soles, ¿no? Contrato un contador pero que no esté en mi oficina, si no lo tengo, pues, ¿no? Un contador que lleva contabilidad de varias empresas. ¿Por qué? Porque me sale más barato de inicio, ¿cierto? Claro, pero conforme yo voy creciendo, yo voy a necesitar que ese contador esté a tiempo completo conmigo, ¿por qué? Porque la empresa está creciendo, obviamente, entonces voy a tener que asumir un costo mayor, pero porque obviamente la empresa está facturando, está teniendo una rentabilidad más alta, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo cuando yo contrato a este contador de un estudio contable? Estoy tercerizando mi contabilidad, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, soy productor, sigamos con los textiles, soy productor de textiles, y antes de la exportación tengo que hacer una consolidación, por ejemplo, lograr un embarque, pero yo tengo la planta de textiles, pero no tengo almacén, ¿no? No tengo almacén, toda mi capacidad instalada, toda mi área dentro de la empresa está dedicada a la producción, nada más. Pero tengo que tener un lugar, un espacio donde yo voy a consolidar o a guardar la mercancía, ¿no? embalada y envasada correctamente para ser exportada y no tengo almacén. Entonces, llamo a cualquiera de los almacenes del Callao y le digo, ¿sabes qué? Cotízame el precio por tonelada o metro cúbico dentro de tu almacén por 20 días. Me dan el precio, yo acepto y entonces llevo esta carga a este almacén. ¿Qué estoy haciendo? Estoy terciarizando, ¿cierto? ¿Qué cosa? La parte de almacenaje. ¿Y en qué me estoy quedando de inicio? ¿Qué es lo que yo sí realmente estoy haciendo? La parte principal del negocio, que es la producción o cualquier negocio que ustedes estén realizando en el momento. Entonces, es muy importante saber por qué es bueno terciarizar. Trato de terciarizar actividades que no agreguen valor y en ese sentido no es que no agreguen valor, sino que no agreguen el mayor valor porque siempre las actividades, porque si no agrego valor, no la tercerizo, si no la elimino en todo caso, pero si agrega valor después de que yo hice mi primera diapositiva, no hice mi estructura de procesos, voy a tener procesos que tienen un valor de 100 y voy a tener procesos que tienen un valor de 1. Entonces, yo voy tratando de terciarizar todos los procesos que tengan el menor valor y dedicarme a los que tengan mayor valor para el producto. muchas veces las empresas terciarizan aquellas actividades o procesos que requieren de tecnología muy alta, sobre todo cuando estoy empezando. ¿A qué se refiere esto? Yo quiero ser exportador de uva, tengo los campos en Piura, tengo el comprador en Rusia, pero no tengo estas plantas súper grandes con fajas donde se va colocando la uva en las cajas, se va separando por tamaños, por tipo de uva, que son plantas que solamente, por ejemplo, en Piura hay dos o tres, ¿cierto? Y que implementar una de estas construcciones pues de repente son 5 millones de dólares, ¿no? Entonces uno dice, yo no voy a destinar mis recursos a implementar una planta, ¿no? Mientras que lo que yo tengo que buscar es la mejor calidad del producto para exportar. Entonces, ¿qué hago? Subcontrato a esta planta para que se encargue del proceso de maquila de mi producto, para que la planta, yo le entrego el producto del campo y la planta me entregue el producto ¿cómo? Envasado y embalado, inclusive ya refrigerado o con la temperatura lista para ingresar a un contenedor para que yo lo pueda exportar. Entonces estoy tercerizando una de las actividades que obviamente a mí no me interesa implementar dentro de la empresa, ¿cierto? A no ser que alguno de ustedes me diga, yo quiero dedicarme no al proceso, no al proceso de exportación, sino quiero dedicarme al proceso de, no sé, pues de limpieza o lo que hace esta planta. Entonces yo te diría, ok, estamos hablando de otro negocio, no estamos hablando de exportación, estamos hablando de que lo que tú quieres hacer es poner una planta en piura, entonces tu negocio es otro. ¿Estamos de acuerdo? Nos tenemos que focalizar cuál es el negocio, qué es lo que queremos y cuáles son nuestras capacidades para poderlo hacer. Muchas veces, y cuando recién estoy empezando, obviamente las capacidades pasan mucho por el área financiera, ¿cierto? Entonces tengo que ver muy bien cuál es la cantidad de recursos que tengo y cuál es la cantidad de recursos con los que puedo contar al corto plazo y saber muy bien direccionarlo, ¿no? De acá viene pues el dicho este que no tengo, es ilógico que una empresa que tiene pues un año de producción que está yendo muy bien porque las empresas cuando recién empiezan tienen márgenes bastante altos y sus altos de un año a otro en venta son muy altos porque recién estás empezando, pues, ¿no? Entonces muchas veces la vista del gerente o del dueño se bifurca y dice, bueno, ya el próximo año pues tengo casa, carro, viaje a Madrid, pues, esas son cosas que no se deben de hacer porque obviamente una empresa que recién está empezando lo que debe de hacer con los recursos, ¿qué cosa es? Con los recursos que va ganando tiene que reinvertirlos, pues, o ustedes van a cometer el error de los pocos recursos que voy generando e irlo gastando. No, pues, no tengo que reinvertirlos para ser más fuerte la compañía. Ese es uno de los secretos obviamente de las micro y medianas empresas que saltan a ser medianas y que después, obviamente, por joint venture o por que tienen un tipo de negocio muy bueno, pues, saltan a ser grandes empresas. Las actividades, por ejemplo, que implican costos elevados en comparación a los costos de tercerización. Entonces, es lo mismo que el segundo punto. Yo tengo que evaluar cuál es el costeo. Si yo soy una empresa, de igual forma que me dedico a la exportación de mango o de artesanía, de repente no me interesa comprarme un camión para transportar la carga porque hay empresas que me brinden ese servicio a costos mucho más bajos. Y aquí viene mucho, por ejemplo, el término economía de escala. Las compañías aéreas, las compañías marítimas, las compañías transportistas locales basados en una economía de escala permiten que ustedes accedan a precios de mercado comunes, lo cual no podrían lograr si ustedes mismos adquieren esos transportes. Y que es una economía de escala, nada más es a mayor volumen de una determinada producción, a mayor volumen de producir algo, el costo medio es mucho más bajo. Obviamente, los transportistas que no solamente tienen un cliente exportador, sino tienen 100 clientes exportadores, tienen servicio pues muy frecuente. Entonces, sus costos son mucho más bajos que si yo compro el camión y me pongo a hacer yo mismo mi propio transporte. Muchas veces. Claro que cuando yo elevo la cantidad a veces y ya crezco, ya el mismo mercado no me puede abastecer. A veces el mismo mercado ya no puede cubrir mi demanda de servicio. Entonces, en ese caso, ya la gerencia o la dirección pues evalúa si es factible o no involucrarme en un proceso adicional que es el transporte, por ejemplo. Y actividades variadas o muy flexibles. Cuando yo estoy en un proceso de exportación, a veces, por ejemplo, es muy importante y aquí esto viene basado en el Incoterm. Cuando yo estoy trabajando la exportación en el Incoterm, qué menos responsabilidad me da que es el Exwork. En este Incoterm, prácticamente, yo tengo el mismo precio de transacción que si yo estuviera vendiendo localmente. ¿Cierto? Ya hemos aprendido sobre los Incoterm, los cuatro principales que les dije porque veo bastantes caras de diferentes sesiones que venimos dando. Entonces, asumo que hemos ya leído algo sobre los Incoterms y dentro de los Incoterms, el Incoterm que menos responsabilidad me da es el Exwork, el Exfábrica, que viene siendo, comparativamente, hablando, muy similar al costo de producción local si yo no voy a exportar. Lo único que se le adiciona en costo es el costo del embalaje para exportación y de repente, pues, es la fumigación a la paleta si fuera de madera por la reglamentación internacional. Pero más allá de eso, en escala prácticamente es lo mismo. Pero de ahí para adelante, por ejemplo, tenemos actividades variadas como la cuadrilla o estos patos que yo necesito para poder cargar esta mercancía encima del contenedor o encima del camión que se va a llevar mi mercancía al puerto para ser exportada. De igual forma, estas actividades es muy importante terciarizarlas, pero saber cómo terciarizarlas. Porque el servicio a veces solamente de la cuadrilla o de este personal que se encarga de manipular mi carga podemos lograr toda una línea de producción intacta que yo logré. ¿Cierto? Porque yo de repente elegí la mejor fruta, elegí la mejor cadena o la mejor planta, ¿no? El mejor envase y el mejor embalaje. Tengo la mejor línea naviera con espacios confirmados. Tengo inclusive la compra por adelantado con el importador, ¿no? Pero elegí mal la parte de cuadrilla, la parte de este personal que viene a hacer el cargado de las cajas encima del camión. Y en vez de cargarlas con cuidado, pues las lanzan, ¿no? Entonces, solamente ese pequeño proceso que no fue supervisado correctamente, ¿qué cosa hace? Que el producto final no llegue a destino como debería llegar, ¿cierto? Entonces, es muy importante saber también cómo elegir estos pequeños procesos dentro de la cadena de distribución física internacional. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí, díganme. a una empresa que se dedica a packing. Ya. Lo que pasa es que eso es muy relativo, ¿no? No se pueden dar normalmente costos o porcentajes porque depende del volumen, ¿no? Y del tipo de empaque o del tipo de envase o embalaje que se vaya a utilizar. Si es aéreo, si es marítimo, es diferente, ¿no? Y nunca yo me arriesgo a dar acá porcentajes o valores. Muchas veces me preguntan ¿cuál es el estimado de un flete a Miami? No sé cómo estará hoy día porque ayer estaba a 2.000 dólares, Entonces, es mejor cotizarlo y es sumamente simple porque le envío el volumen y el peso que voy a enviar y el tipo de producto, ¿no? Se lo envío a 3 y que me cotice. ¿No? Y eso lo hacemos hoy día en la tarde y ya está. Súper rápido. Es importante, es importante saber definir la demanda, ¿no? No sé si hemos escuchado muchas veces que yo tengo un amigo, pues, ¿no? Exportador que recibió un correo electrónico pidiéndole, pues, 40 toneladas semanales de páprica y él tenía, pues, de producción semanal 5. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué el negocio se pierde? Porque hay una sobredemanda, ¿no? Y la oferta exportable que tiene esta empresa es muy pequeña. Entonces, hay que saber evaluar también cuál es nuestro mercado potencial pero antes de yo evaluar a quién le quiero vender tengo que estar muy claro en lo que yo tengo. ¿No? Si yo quiero ser exportador, tomemos el tema de páprica, si yo quiero ser exportador de páprica, tengo potenciales compradores en Estados Unidos, en Estados Unidos, sé que de acuerdo a la bolsa de productos el precio de la páprica está, digamos, en un nivel intermedio para arriba, está bueno, con márgenes buenos, ¿no? Entonces, el siguiente paso inmediato es evaluar cuál es la oferta exportable que yo tengo como empresa. Es decir, cuál es la cantidad real de producto que yo puedo ofrecer. No es cuestión, como hacen muchos, de ir, ah, mira, hay una demanda de 200 toneladas, ya, vamos a cotizarle. Porque muchas veces, justamente, esas empresas grandes son las que más rápido te contestan porque están interesadas en volúmenes. Entonces, te contestan y te dicen, ya, ¿sabes que quiero una orden? No puedes responder más porque tú tienes 5 o 10 atrás, ¿no? Y hasta que te pongas a copiar, de repente, no es la misma calidad y es todo un problema. Entonces, uno debe de ofrecer o entrar a la transacción o a la negociación o a la oferta, ¿no? A la proforma internacional con la cantidad real de producto que yo puedo exportar. No más. Porque por eso estoy perdiendo tiempo y estoy perdiendo potenciales clientes que de repente sí hay otros que quieren esta cantidad mínima, pues, ¿no? Es muy importante identificar la demanda potencial para mi tipo de empresa. No es cuál es la demanda para el Perú, pues, de Páprica, ¿no? Yo tengo que identificarme claramente qué tipo de empresa soy, cuánto puedo producir, de qué calidad, cuál es la frecuencia, ¿no? Otro de los problemas que tienen los exportadores es, claro, cotizan porque, pues, por ahí, no sé, el tío le dijo, mira, ¿sabes que me han quedado 10 contenedores de cebolla en Arequipa y quiero que los coloques, ¿no? Entonces dicen, ok, negocio, comienzo a cotizar cebolla a Canadá. Cierran un negocio, de repente, no colocan los 10, pero el importador está esperando 10 mensuales y eran solamente 10 que le quedaron, ¿no? Entonces, puede ser un negocio puntual, pero no lo puedo tomar como un negocio vital a largo plazo dentro de mi empresa. es muy importante saber definir la demanda, pero también saber definir cuál es la oferta exportable que yo puedo dentro de mi empresa ofrecer. Los costos y la capacidad financiera son sumamente importantes, ¿no? y la capacidad financiera viene por dos puntos o la capacidad financiera por tres puntos, ¿no? La capacidad financiera basada en el dinero que yo tengo actualmente que quiero invertir, la capacidad financiera basada en la capacidad de financiamiento que yo tengo frente a entidades financieras, ¿no? Porque yo puedo de repente hipotecar una casa y tener un financiamiento y obviamente si yo hago eso debo de hacerlo en función, ¿a qué? A un negocio que tiene un mínimo riesgo de ser pérdida o no rentable, ¿cierto? Y la tercera es justamente una de las cosas que más me gusta dentro de lo que es la exportación que es saber negociar con el importador los términos de compra-venta. Porque si yo sé negociar un término de compra-venta, entonces voy a saber negociar cuáles son los términos de pago. Y muchos exportadores y muchos de los rubros, muchas de las industrias de nuestro país permiten pagos por adelantado hasta cierto porcentaje del producto o del precio final de transacción. Inclusive he visto casos en los cuales las empresas grandes financian la producción del bien a la empresa exportadora. Pero para que una empresa que tiene capacidad de espalda financiera para poder digamos auspiciar para poder financiar a una empresa peruana ponga los ojos en su empresa en su compañía o en su proyecto ¿ustedes creen que no les van a evaluar todo lo que les estoy diciendo? Claro pues si yo soy una empresa americana y quiero textiles peruanos y encuentro dos o tres empresas que veo que tienen muy buena calidad con insumos y materias primas que no puedo encontrar ni siquiera en Egipto de repente entonces me interesa porque el producto es bueno pero el siguiente paso es no desanimarme porque la empresa de repente no está bien constituida no tienen un plan no tienen una estructura que a mí me convenza de poder invertir con esta empresa ¿cierto? Entonces desde el tema desde el punto de vista financiero a veces también tenemos el apoyo de los importadores o de las empresas grandes internacionales que pueden inclusive pagar por adelantado el 50% de la factura he llegado a hacer cálculos he llegado a hacer cálculos sobre todo en el área de agricultura he llegado a hacer cálculos en los cuales el adelanto el adelanto que nos da la empresa que compra internacionalmente cubre casi el 80% de todo el costo proceso de producción y distribución física entonces pongámonos a pensar un rato ¿no? si me está cubriendo el 80% es casi asegurarme el 80% del riesgo ¿cierto? estoy poniendo en riesgo ¿cuánto? solamente 20 entonces se convierte ya en un negocio un poco más atractivo para mí como exportador ¿cierto? pero este tema es como cuando yo quiero pedir drawback ¿no? cuando yo quiero pedir drawback como exportador la SUNAT no es tan simple como ah ya eres exportador toma tu 5% o tu 5.5% ven pasa por tu cheque no pasa por caja no te van a dar el dinero pero te van a auditar peor que como si tú te auditaras solo en la empresa porque la SUNAT va a decir ¿a qué tesoro público le gusta dar plata? ninguno pues no entonces yo te voy a dar tu incentivo que es el drawback ¿no? que es el 5.5% del valor de exportación pero en cualquiera de los siguientes dos o tres meses te va a caer una auditoría financiera por parte de la SUNAT lo cual no debería ser ningún problema no es que estemos evadiendo pero muchas veces estamos desordenados ¿no? y no encontramos y más allá de haber recuperado un incentivo terminamos ¿qué? pagando multas pues ¿no? que pueden ser más altas de lo que yo he recuperado entonces desde el inicio el orden es importante y el orden es de lo que estamos hablando aquí el orden es definir los procesos definir responsabilidades definir actividades darle valor a cada una de esas actividades y saber cómo vamos avanzando ¿no? ¿debemos de tener una estrategia empresarial? claro ¿no? obviamente yo no voy a armar un plan si no tengo una estrategia y las estrategias vienen acompañadas ¿de qué? de las tácticas ¿no? tipo guerra ¿no? un objetivo tengo una misión tengo una misión tengo objetivos tengo estrategias tengo tácticas y voy y voy llevando estas herramientas de acuerdo a donde me voy focalizando pues ¿no? si me voy al mercado americano y estoy por ejemplo en el tema de alimentos debería conocer la FDA y sus reglamentaciones ya ¿cierto? no es que cuando tenga el producto listo y ya con su sello y su etiqueta me dé con la sorpresa de que existía la FDA en Estados Unidos pues no puede pasar eso ¿cierto? si yo voy a exportar a Estados Unidos debo de saber de acuerdo a la partida arancelaria de mi producto cuáles son los requisitos y las reglamentaciones y los documentos que me pide la Food and Drug Administration de Estados Unidos para que pueda ingresar mi producto al mercado americano entonces eso es muy importante si yo estoy exportando a Europa actualmente obviamente tengo que saber que tenemos tratados internacionales y los tratados internacionales benefician al exportador y benefician al importador ¿por qué? porque el tratado internacional para comercio para comercio normalmente va direccionado a la reducción ¿de qué? de aranceles ¿cierto? entonces para yo poder acceder a este beneficio que es no pagar aranceles o pagar menos aranceles que mi competencia china o de Singapur ¿qué tengo que hacer? tengo que tener un producto pues que sea un anís ¿cierto? y además de eso tengo que tener un producto con una certificación que es el certificado de origen el certificado de origen es el único documento que permite que dos países que tienen un tratado de libre comercio se aplique este tratado y este beneficio arancelario al producto pero tengo que saberlo y no cuesta más que 30 dólares sacarlo en la Cámara de Comercio en la Sociedad Nacional de Industrias o en ADEX y con ese documento pues tengo un beneficio que muchas veces que muchas veces puede ser la diferencia entre que yo entro o no entre a un mercado porque a veces los precios finales al consumidor el precio final ya hablemos de cuando el francés va a una tienda y va a comprar mi polo y dice polo de China y polo de Perú este cuesta el de China cuesta 10 dólares y el de Perú cuesta 12 dólares pero la misma calidad el mismo acabado ¿qué compra? el de China pues ¿no? o no o ¿qué harían ustedes? no pobrecitos los peruanos le voy a comprar no me compro el de China y a veces esa diferencia de 2 dólares la demarca justamente un tratado de libre comercio que permite no pagar derechos en el país de destino y va a reducir el costo y cuando reducimos el costo ¿qué tenemos? ¿recuerdan? a un precio determinado ¿qué tal? a un precio determinado yo reduzco el costo entonces tengo dos opciones o mantener el margen manteniendo el precio por lo tanto ¿qué va a pasar? voy a seguir ganando la misma cantidad de dinero o reduzco el precio en el mismo porcentaje que reduce el costo entonces ¿qué voy a hacer? ¿qué pasa cuando yo bajo un precio en el mercado? ¿qué pasa si bajo mi precio? ¿qué pasa si baja el precio de la papa en el mercado? ¿las amas de casa van a comprar más? ¿camote? no pues papa ¿cierto? si baja el precio del pollo hay más demanda de pollo igual si baja el precio de los textiles a nivel internacional peruanos por tratados internacionales va a haber más demanda de mi producto eso es lo que pasa y por eso es que por ejemplo la economía china permite vender tantos productos porque sus costos son muy bajos y sus costos son bajos no solamente por tratados internacionales que además los tienen sino además porque su costo de producción es muy bajo ¿cierto? una de las cosas importantes justamente dentro de la definición del precio y por qué podemos ser competitivos porque acuérdense que cuando ustedes hacen una cotización internacional no son los únicos que están cotizando ¿no? porque una empresa canadiense no va a recibir ah ya yo quiero solamente la cotización de Pepito Export en Perú no está recibiendo por lo menos 10 o 15 ofertas ¿cierto? del mismo producto y no necesariamente del mismo país puede estar recibiendo de diferentes países entonces la diferenciación entre que me compren o no más allá de la calidad que debe estar por sentada que la calidad de mi producto debe ser la mejor es el precio y el precio a veces se logra más bajo cuando no solamente el costo de producción es bajo si no conozco la distribución física internacional que es lo que estamos estudiando aquí entonces si yo conozco los procesos de aduanas si yo conozco el proceso de aduanas por ejemplo lo conozco bien entonces el tiempo que va a tener mi mercadería en el almacén va a ser menor ¿cierto? ¿o no? ¿quién está en desacuerdo con eso? si yo conozco el proceso de aduanas de la aduana peruana ¿no? conozco qué documentación exactamente y trabajo con un agente de aduanas que es el mejor de todos entonces mi carga en el puerto no va a estar pues siete días ¿cierto? ¿cuánto estará? dos días de repente y los almacenes cobran por día ¿estoy reduciendo costos o no? si yo tengo una negociación con la línea aérea y cada vez que le hago una reserva a la línea aérea cumplo con la reserva le doy el número de kilos que le ofrecí el embalaje es el correcto por lo tanto no tenemos que hacer ningún reembalaje ningún reacondicionamiento entonces las siguientes operaciones con la línea tendrán tarifas más bajas claro cuando yo soy exportador frecuente comienzo a tener menos canales rojos ¿cierto? que significa que ya mi carga no es que sea así pero ya comienzo a tener en promedio menos canales rojos que significa menos inspecciones físicas que pueden o dañar la mercancía o demorar el proceso de embarque y cuando pasa esto ¿qué pasa? cuando pasa esto ¿cuál es el beneficio? no hay movilizaciones pues no hay manipuleos no hay costos en sumatoria todo eso puede reducirme inclusive hasta un 15 o 20% del costo total de la distribución física entonces por eso es que las empresas que conocen y que se involucran en la distribución así como ustedes comienzan a ser más competitivos tengo un buen producto mi costo de producción es bajo y además tengo una buena distribución física una buena logística cuyo costo también es bajo entonces esto es igual a entrar a un mercado con un precio competitivo ¿cierto? dentro de lo que son aspectos de programación es importante mencionar la tendencia actual que en principio nos lleva al 6 sigma espero que lo anoten 6 sigma y que lo lean no es nada complicado y los va a ayudar un poco a ser un poco más eficientes dentro de cualquier proceso que yo lleve dentro de mi vida no solamente el negocio pero esto viene acompañado del famoso just in time aplicado por los japoneses por Toyota y que se refiere a reducción de tiempos y reducción de stocks al máximo entonces estas grandes empresas lo que buscan es ok ya en el mercado somos tan competitivos nos peleamos con Samsung nos peleamos no sé las empresas más grandes ya los precios casi son los mismos entonces ya ellos no pueden buscar pelear por precios lo que ellos buscan es rentabilizar reduciendo costos y para reducir costos yo tengo que pegarme a cualquier política que me ayude a reducir costos sin afectar la calidad y uno de ellos es por ejemplo el saber bien cómo trabajar el just in time el justo a tiempo el yo tener una negociación con mis proveedores con mis proveedores con todos mis proveedores de tal forma de tal forma que estos proveedores coloquen sus mercancías coloquen los insumos que yo voy a utilizar dentro de mi proceso de producción en el momento en el que yo lo necesito no antes no después sino cuando lo necesito para evitar tener almacenado atrás o sea tener almacenado en el patio de atrás no sé pues 50 mil cajas que las voy a usar la próxima semana eso no está bien ¿cierto? sino que el producto vaya llegando de acuerdo al requerimiento que yo voy teniendo eso se aplica en las exportaciones mucho ¿no? las empresas internacionalmente van colocando órdenes de compra ¿cierto? si ustedes son proveedores de una empresa por ejemplo francesa no sé casino digamos una empresa francesa de todo tipo de productos y ellos cierran un contrato con ustedes ellos les van a dar una programación de envíos ¿cierto? una programación y les van a asignar una orden de embarque y una orden de compra con fecha cantidades especificaciones que van dentro de la que bueno obviamente tienen que ser iguales a la proforma que ustedes hicieron entonces ¿por qué ellos programan de esa forma? ¿por qué les dan números de órdenes? ¿por qué les dan fechas? ¿por qué les dan un cronograma? ¿por qué no les dicen ya sabes qué cuántos contenedores tienen? 200 envíamelos porque no se van a sobre estoquear pues van a recibir los 200 de aquí 200 de allá 200 de aquí lo primero que pasa si reciben 200 contenedores de un propio producto de un mismo producto ¿qué va a pasar? se van a estoquear y si tienen mucho de un mismo producto ¿qué pasa? en el mercado el precio baja yo no he estado pero a mí me han contado en épocas muy antiguas que han llegado a botar papa en la calle con tal de no de que el precio no baje ¿no? y eso creo que me lo contaba mi abuelo o alguien ¿no? que los productores preferían antes de regalarles o los niños pobres ¿no? yo le preguntaba ¿pero por qué no lo llevaban y no llevaban esa sobreproducción de papa y no se la regalaban? no porque si eso entra al mercado y se comercializa hay mucha papa en el mercado y si eso pasa entonces el precio va a bajar y a mí como productor de papa no me interesa a nivel internacional siempre nos vamos a guiar por la ley de la oferta y la demanda siempre ¿ok? ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿no? Dime correcto a ver para darles una pequeña introducción solamente sobre el 6 sigma porque si no entraríamos en una clase un poco estadística pero lo que quiero que lean no es la parte estadística ¿no? lo que quiero que lean es la parte teórica de aplicación actual porque las compañías más grandes le están utilizando por ejemplo Coca-Cola en principio en principio es la teoría la que dice que basados en el 6 sigma dentro de un proceso productivo es decir yo produzco latas de Coca-Cola entonces de cada 6 millones de latas solamente puedo tener 4.5 errores es decir 4.5 latas que no estén en condiciones de salir al mercado ¿cierto? no sé si me dejo entender de 6 millones de latas producidas pasan su su análisis de calidad y solamente pueden tener 4.5 latas dañadas el resto debe estar en 100% condiciones de poder salir al mercado eso es 6 sigma ¿estamos de acuerdo? entonces ¿qué es lo importante de esto? que si nos damos cuenta a menor cantidad de producción lograr un 6 sigma es mucho más fácil ¿no? porque por ejemplo si ustedes son alguno de ustedes es artesano ¿ok? si alguno de ustedes es artesano y se dedica por ejemplo todo un mes a la producción de una sola pieza la cual va a vender a un precio muy alto ¿cierto? pero la quiere exportar entonces es una sola pieza que va a salir al 100% ¿estaría cumpliendo con el 6 sigma en teoría? claro porque esa sola pieza que es toda tu producción no tiene error ¿estamos de acuerdo? entonces ¿se cumple qué? a menor cantidad de producción es mucho más fácil lograr el 6 sigma ¿estamos de acuerdo? pues actualmente las compañías aplican esto y es bueno verlo porque a nivel internacional cuando reciben pues estos compradores internacionales los textiles o reciben no sé cualquier producto que estén comprando al hacer su análisis de calidad van tendiendo actualmente a solicitar menor mucha menor cantidad de errores dentro de lo que se está produciendo pues entonces después de haber logrado después de haber logrado establecer este conjunto de procesos que me viene ligado a la cadena de valor que vimos en un primer momento tenemos en una diapositiva aquí lo que cualquier empresa podría tener dentro de su oficina o en su computadora ¿qué cosa es? es un flujograma ¿cierto? todos hemos visto un flujograma aquí no me van a decir que no todos hemos visto un flujograma y este flujograma que se ha armado por ejemplo en este momento es para transporte ¿ok? como podemos ver es un flujograma que nos determina cuáles son cada una de las actividades de izquierda a derecha que debe de cumplir cada una de las partes involucradas dentro de la operación de comercio exterior entonces la primera pregunta es ¿cuáles son las partes involucradas en la operación de comercio exterior? exportador importador agente de carga y transportistas ¿cierto o no? llámese que el agente de carga hace los trabajos ante las aduanas ¿no? entonces si yo tengo este flujograma dentro de mi empresa ¿no es más fácil para mí saber de quién es la responsabilidad de cada una de las actividades? ¿les parece o no? por ejemplo la primera ¿no? realice el contrato especificando los términos de entrega ¿eso lo hace el agente de carga o lo hace el exportador junto con el importador? entonces esa es mi responsabilidad como exportador ¿cierto? yo como agente de carga ¿no? yo como operador logístico no voy a ir a sentarme al escritorio de ustedes a decirles oye mire el contrato tienes que firmarlo así el precio de venta no eso lo hacen ustedes lo que nosotros vamos a hacer es después de que el contrato esté firmado movilizar esa carga a nivel internacional entonces se están definiendo las responsabilidades que tiene cada uno de los operadores o cada una de las partes dentro de la operación logística por ejemplo dentro del agente de carga te dice analiza y selecciona la vía de transporte aérea marítimo terrestre óptima claro el agente de carga tiene que decirles a ustedes bueno si yo quiero hacer un ustedes me dicen yo quiero hacer un envío Lima Madrid y ustedes me dicen ¿sabes qué? muévelo con Iberia y yo les digo no actualmente Iberia está con tarifas muy altas pese a que el servicio puede ser Lima Madrid directo con Iberia hagámoslo con KLM que es un ejemplo por si acaso hagámoslo con KLM que si bien va vía Amsterdam y luego va a Madrid el precio es más bajo y el servicio es mejor ese ese consejo permite que ustedes reduzcan costos y su carga llegue bien ¿me entienden? sobre todo porque en nuestro país no tenemos actualmente pues que digamos 500 líneas aéreas para escoger ¿cierto? recién estamos implementando recién estamos ampliando nuestro aeropuerto ¿no? recién recién comenzarán a llegar más líneas pero la mayoría de líneas aéreas que llegan a nuestro país son aviones de pasajeros donde la mayor cantidad de la bodega es para el equipaje del pasajero y nos dejan espacios ¿para qué? para las cargas que son muy muy reducidos nuevamente para que vean cómo todo se define respecto a la oferta y la demanda ¿qué pasa cuando hay poco espacio de algo? ¿el precio de ese espacio es más caro? ¿qué pasa en Japón? ¿cuánto es el metro cuadrado? ¿no? porque no hay espacio entonces es lo mismo entonces tenemos que tener en consideración que actualmente no somos un país que tengan todas las líneas aéreas llegando y que yo pueda escoger tenemos que saber bien la cantidad de producto que tenemos cuándo va a estar listo y tener una buena negociación con el agente de carga para saber con qué línea aérea o línea marítima movilizar esa mercancía y definir las responsabilidades igual las empresas transportistas ¿qué dicen? proporcionan cotización y características del servicio claro ellos les dan el costo del flete ¿no? recibe la lista de embarque y la factura y el packing claro inclusive yo podría ser aquí si somos un poco más juiciosos al momento de hacer nuestra estructura podríamos dar las responsabilidades a las demás partes ¿no? de repente yo lo abro y digo ok quiero también poner las responsabilidades del agente de aduanas diferenciándolo de la gente de carga ¿cierto? ¿podríamos hacer eso? sin ningún problema porque yo sé que es lo que tiene que hacer el agente de aduanas sé lo que tiene que hacer el agente de carga soy más específico la responsabilidad del transportista de la cuadrilla la responsabilidad del almacén ¿no? la responsabilidad de la aduana de destino donde llega y las personas que estén involucradas allá puedo armar yo mismo mi cuadro y establecer mi propio flujograma ¿cierto? que no es más que estructurar desde el primer proceso hasta el último que viene siendo la entrega de la mercancía ahora yo les hago una pregunta ¿esto si yo no soy exportador ¿también lo puedo hacer? si alguno de ustedes actualmente no está exportando pero está localmente trabajando porque asumo que la mayoría de ustedes está trabajando buscando exportar entonces si fuese así ¿ustedes podrían estructurar un flujograma una cadena de valor de una comercialización local? ¿podrían hacerlo? sin ningún problema de igual forma e inclusive si lo pueden hacer háganlo dentro de la empresa en la que están actualmente porque eso va a fortalecerla y si esa empresa está buscando exportar le están dando los cimientos para hacerlo porque van a saber cuál es la cadena de valor de la compañía acá tenemos otro ejemplo por ejemplo acá tenemos otro ejemplo de un flujograma que nos va exportador línea agente aduanal importador aquí estoy definiendo por ejemplo un poco más cuáles son las responsabilidades del exportador y cuáles son las responsabilidades del importador y asignándole su sitio dentro de la cadena de valor por ejemplo si ustedes estuvieran trabajando con su importador y las condiciones de pago serían vía una carta de crédito ustedes podrían armar un flujograma de una carta de crédito o de cómo funciona una carta de crédito claro no les voy a decir entren a Google que ya está hecho porque está ¿no? Google carta de crédito flujograma y les va a bajar un flujograma ¿no? pero lo importante no es que esté sino es entenderlo de la misma forma ¿cuál es la responsabilidad del importador? ¿cuál es la responsabilidad del importador? ¿a qué es a lo que más miedo le tiene el exportador? al pago pues ¿no? entonces la responsabilidad del importador ¿cuál es? pagar ¿cierto? entonces mi primer Excel o en una hoja es importador responsabilidad pago ¿cuál es la responsabilidad del exportador? embarcar entregar el producto ¿no? como le quieran decir pero en el intermedio hay un riesgo si yo te mando la carga y no me pagas perdí ¿no? y si tú me pagas y no te mando la carga perdí el importador entonces trabajemos con una carta de crédito traspasemos la responsabilidad a los bancos entonces segunda responsabilidad del importador es traspasar fondos al banco en Canadá y segunda responsabilidad del exportador es preparar el envío después de que el banco de Canadá le avisó a mi banco acá que están los fondos listos entonces ¿podemos asignar responsabilidades o no podemos? claro tercera que el banco de Canadá transfiera los fondos cuando yo aquí le muestre al banco de acá de Perú que los documentos de embarque están listos entonces la responsabilidad del banco en Canadá es transferir fondos pero si solo si yo como exportador aquí haya enviado ¿qué cosa? los documentos ¿cierto? entonces podemos se puede establecer responsabilidades para sistemas de pago se puede armar un flujograma de procesos para sistemas de pago también ¿puedo armar el mismo esquema por ejemplo con mi proveedor de hilos? si yo soy textilero claro ¿cuál es la responsabilidad del proveedor? darme el hilo ¿pero con qué características? yo le doy una hoja técnica una hoja de ruta le digo esta característica este grosor ¿no? esto es lo que quiero si tú no me das esta calidad yo no la voy a recibir ¿cierto? pero ¿cuál es la responsabilidad del comprador en este caso? el que es exportador pero se está nutriendo del proveedor pagar de acuerdo a las condiciones que hayan quedado de repente a contraentrega o de repente con crédito 15 días ¿cierto? voy estableciendo las responsabilidades de cada uno ¿y por qué esto es sumamente importante? aunque suene o se vea tedioso ¿no? en una diapositiva ¿por qué es importante definir esto? porque después la memoria es ¿no? se olvida pues uno muy rápido de las cosas independientemente de la edad que tengamos nos olvidamos de las cosas entonces si yo lo tengo escrito ¿no? y lo tengo y tengo si yo soy exportador yo espero siempre que entro en la oficina de un exportador lo primero que debo de encontrar ahí es su flujograma de exportación y en el otro lado una pizarra con las órdenes de compra que tiene si yo entro y veo eso digo este exportador es ordenado ¿cierto? pero si entro y no encuentro nada y ni siquiera lo encuentro al exportador entonces la empresa está funcionando sola y sin orden ¿cierto? ¿qué pasa? pasa muchas veces entonces es importante tener este tipo de diagramas respecto a lo que yo estoy haciendo para cuando me olvide cuál es el proceso cuando no sepa cuáles son las responsabilidades cuando por ejemplo vea que hay una demora en la aduana vea que hay un el buque no salió pues este la línea aérea me está roleando la carga para las siguientes naves entonces yo tengo mis planes de contingencia también si por ejemplo hay un roleo de carga y la línea naviera no salió con mi nave entonces mi plan de contingencia es la siguiente nave pero yo ya debo de saber cuáles son las naves cuál es el programa de naves ¿cierto? o voy a esperar que la gente de aduanas me diga oye ¿sabes qué Renato? yo te voy a ayudar con la siguiente la gente de aduanas no va a hacer eso porque ya le pagué tengo que saberlo yo entonces es importante tener esto y estoy hablando de forma práctica como sabrán yo trabajo en esto no solamente dicto conferencias entonces esto pasa todos los días y lo que veo en los exportadores es o exportadores ordenados o exportadores desordenados y si yo dicto conferencias en Promperú hace 8 o 9 años los ordenados son los que ahora me dan más carga porque han crecido entonces el orden es algo fundamental y el orden parte de aquí de esto que estamos viendo por eso que la clase de hoy día es súper bonita respecto a los procedimientos ¿no? ¿alguna pregunta ¿está ahí? sí el contenedor está sobre el barco envías el documento y y no deposita el dinero al banco el importador ya para que el contenedor esté encima del buque el dinero ya debe estar depositado en el banco de el comprador en Canadá por eso que el primer paso dentro de la carta de crédito es que la carta de crédito tiene que ser confirmada es decir el importador debe o sea hay dos formas de tener financiamiento el importador en Canadá le dice a su banco no tuve Scotiabank ven ya toma 100 mil dólares de mi plata o descárgame 100 mil dólares de mi cuenta corriente ¿cierto? y el Scotiabank ¿qué va a hacer? va a descargar de su cuenta y lo va a poner en una cuenta de provisión para la compra que están haciendo a Perú ¿me siguen? esa es una opción la otra opción es que el importador en Canadá no tenga 100 mil dólares pero tenga una línea de crédito con el banco por leasing o lo que sea de igual forma esta línea de crédito hace que dentro del banco se provisionen 100 mil dólares para esa compra entonces desde que el banco en Canadá aprueba ¿no? esos 100 mil dólares para esa provisión ya no pueden regresar esos 100 mil dólares ni al mismo banco en Canadá ni a la cuenta del importador solamente están destinados a esta compra no hay forma en la cual el importador diga ah ya me embarcaron ya ya no quiero devuélveme mis 100 mil el banco no va a hacer eso justamente por eso perdóname justamente por eso la carta de crédito se basa en transmitir el riesgo a los bancos ¿no? por eso que es una letra una carta de crédito confirmada es una carta de crédito a la vista que significa contra entrega de documentos no negociable ¿no? porque a veces cuando no le ponen el término no negociable pueden haber acá algunas artimañas de negociar esa carta hay algunas cosas que obviamente un asesor financiero de la parte internacional de cualquier banco con el que ustedes trabajen puede asesorarlos mañana vayan a cualquier banco piden por la parte internacional el área de comercio exterior y le dicen a alguien quiero hacer una transacción tengo una venta no sé pues a Chile y quiero saber cómo es el manejo de la carta de crédito y los costos inmediatamente el banco es en la obligación de darles toda la información respecto al procedimiento y además los costos me preguntaban la otra vez ¿qué costo asume cada una de las partes? normalmente por usos y costumbres el importador asume la parte de su país y el exportador asume el costo del otro país y así hay a veces pues se da que por ejemplo trabajan con bancos que no tienen conexión directa sino que de repente los bancos están conectados vía un banco americano por ejemplo hay un costo adicional entonces por eso a veces la carta de crédito se empucha porque la carta de crédito es tan cara ¿no? porque hay varios bancos involucrados entonces a veces es bueno definir cuál es el costo a priori y decir mira ya para trabajar con esta carta de crédito sale dos mil dólares mil tú mil yo perfecto ya ya llegué a un acuerdo con el importador antes de sorpresa la compañía Secrex que se basa en la Lloyd Internacional no le paga al exportador si el importador no le paga no es que venga yo te coberturo los 100 mil dólares si es que tu comprador no te paga para que tú ingreses a este tipo de compañías internacionales que hay varias ambas empresas tienen que ser previamente certificadas tanto el importador el importador como el exportador tienen que ser certificadas claro entonces ahí entramos ya un tema también tipo de inspección aquí en el ejemplo que yo estoy dando es yo exportador cualquiera cierro una importación con un comprador o una exportación con un comprador cualquiera en cualquier país y mañana no me pagan si yo no tomé si yo no tomé las precauciones y aseguré mi carga por ejemplo con Pacífico Seguros no me va a cubrir nada pero claro si yo estoy coberturado respecto a esta este es como un club yo tengo que pasar un filtro para que estas compañías digan ok yo te voy a asumir el costo de la factura de exportación pero hay todo un filtro muchos de los problemas que hemos tenido en la campaña hace dos años de exportación de mango en Piura se cayeron justamente por esto porque muchos de los importadores internacionales trabajan con estas compañías estas compañías pues que aseguran pero las empresas exportadoras no pasaban el filtro entonces no podían asegurarlas con ese con Segres o con la Loid Internacional que es la la compañía londinense entonces es bueno no confundir respecto a qué cosa es asegurar una operación que no ha tenido pues respaldo de un inicio a entrar en una operación que si me está dando una cobertura porque entro pues a un tipo vuelvo a repetir ese tipo de operaciones por ejemplo se podría subsanar si yo trabajo con compañías inspectoras por ejemplo SGS Buro Veritas Cotecna a nivel internacional qué respaldo me dan me dan el respaldo de que la carga que yo estoy comprando en cualquier país sea la que estoy pidiendo realmente de acuerdo a las especificaciones técnicas y también me confirman que la compañía que está comprando es una compañía que tiene digamos la capacidad económica para poder hacer esa compra inclusive me pueden dar información adicional de las empresas claro también tienen cláusulas si pasa el filtro de la compañía exportadora entonces recién está coberturado pero vuelvo a repetir eso es eso es como trabajar con carta de crédito no es el mismo ejemplo el ejemplo el ejemplo al que al que al que se le habla al común exportador que no conoce justamente eso es no puedo yo realizar una exportación en la cual no me vayan a pagar mañana y que yo haya coberturado con un seguro convencional con el seguro a la carga este seguro que es el 2% del valor FOB y eso no me va a pagar la carga no me va a pagar el valor entonces por eso pedía que no confundamos un poco al auditorio diciendo porque de repente mañana hacemos una operación y van a decir yo tengo mi póliza de seguro acá de transporte y no me pagaron sí pero la póliza de seguro es siniestro entonces hay que tomar ahí las diferencias entre ambos casos ¿sí? ¿alguna pregunta más? la orden de compra que me envía el importador la orden de compra que me envía el importador no sería un documento legal en una orden de compra indica forma de pago fecha de entrega precio eso no sería un documento o podría ser un contrato un contrato cerrado con el importador ahora ese contrato cerrado quisiera saber porque acá a nivel nacional un contrato cerrado tiene una firma notarial pero a nivel internacional ¿cómo sería un contrato cerrado de darse así para asegurar el pago? claro lo que pasa es que ahí hay dos temas a ver respecto a los contratos internacionales y nuevamente siendo realistas a nivel nacional conseguir un contrato específico para una determinada operación o cuesta o es bastante complicado entonces igual por experiencia lo que he visto muchas veces es que los exportadores lo que hacen en un primer momento es proformar yo te envío una proforma ¿cierto? que luego es la factura proforma pues no con la que se trabaja esta proforma debe de tener la mayor cantidad de información real y posible sobre el embarque porque si esta proforma que yo envío me es devuelta en principio sellada y firmada por el importador implícitamente se vuelve un contrato ¿estamos de acuerdo? entonces implícitamente a nivel internacional se vuelve un contrato ahora eso obviamente te lo podría asesorar te podría asesorar mucho mejor un abogado internacional pero ¿qué pasa? también podrías no quedarte solamente con esta orden de compra firmada y sellada para eso están los consulados puedes hacerlo consularmente con sello de consulados ¿te das cuenta? entonces con eso le das mayor validez a esta proforma o inclusive al contrato tú lo haces notariar aquí lo envías vía consulado y además de ser notariado te lo envían de allá notariado pero consulado para que sepas que el notario que está acreditando este contrato en Canadá o en Suiza es verdadero y el consulado lo está acreditando pero eso es para darle validez al contrato de nuevo ese contrato no te asegura el pago lo que sí te asegura es te va a sustentar si mañana entras a un arbitraje internacional o si entras a algún litigio obviamente claro ¿qué tienes que enseñar? el contrato donde fijaste cuál es el precio y el monto que te tiene que pagar pero no es que con ese contrato vas a ir y págame o alguna cobertura eso tienes que mostrarlo al momento de que se dio el no pago igual el importador tiene que mostrarlo si la carga no le llegó o no le llegó de acuerdo a las condiciones pactadas entonces lo primero que te van a pedir es ya ¿de qué estamos hablando? pásame la factura comercial pásame el packing list pásame la guía aérea o la guía marítima y el contrato si es que hubiera ¿no? ajá 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 correcto correcto lo mismo pero a nivel internacional claro lo que pasa que digamos claro un poco la diferencia a nivel internacional es que antes de poner acá directamente por ejemplo juzgado de Lima de litigio lo que sí se utiliza mucho es la cláusula de arbitraje vamos a ir a un arbitraje internacional dependiendo en qué país se hace el arbitraje un país tercero esa cláusula por ejemplo normalmente en la factura por forma no se pone entonces eso trae que cuando se da el litigio hay un problema pues no se sabe dónde se va a llevar el juicio pero bueno ¿alguna otra pregunta? sí por ahí ¿se envía por correo o por internet? ¿esa por forma firmada y sellada se envía por correo postal o por internet? ¿cuál es el uso? lo lógico es que te llegue vía courier que tú tengas en físico la factura firmada y sellada pero nuevamente vamos a los usos y costumbres lo que te llega muchas veces lo que pasa es que son varias pues recordemos que yo cotizo me la devuelven firmada pero esa es la primera exportación si cada operación que haga voy a tener eso de repente es un costo muchas veces lo que hacen es tomar la pro forma firmada y sellada escaneada en PDF vía email pero depende mucho de la confianza que tiene uno con el cliente con el que está trabajando en el exterior mucho porque al final ninguno de los dos va a querer asumir un tema de costos por arbitrajes o juicios partimos de la elección así como la elección de un buen proveedor es algo crucial la elección de un buen cliente si yo soy exportador que me va a comprar y me va a pagar o la elección de un buen cliente que me está exportando que el producto que me vaya a llegar sea el correcto y con la calidad y todo esto ¿ok? ¿alguna otra pregunta? estamos en tiempo todavía ¿no? ¿sí? ok perfecto entonces igual vuelvo a repetir esta presentación va a estar colgada ustedes la pueden después revisar con tranquilidad pero esto es un poco lo que comentábamos la clase anterior y que me parece justo y necesario deberían hacer ustedes dentro de sus empresas exporten o no exporten porque el análisis de este de esta de esta información me permite saber cómo estoy hoy día ¿ok? entonces lo primero que debemos de saber es si yo estoy en una empresa ahora obviamente partiendo de que tenemos una empresa que ya ha estado trabajando si no tengo una empresa que ya ha estado trabajando entonces lo que yo puedo es tener costos históricos de empresas similares ¿cierto? o más o menos hacer un cálculo y si no voy a hacer proyecciones ¿no? dentro de finanzas tenemos o análisis de lo que pasó o puedo hacer proyecciones en función a lo que tengo actualmente este análisis es muy importante dentro de una empresa porque nos va a llevar finalmente a definir nuestro punto de equilibrio y el punto de equilibrio dentro de una empresa es importante ¿o no? definir cuál es el punto de equilibrio claro porque el punto de equilibrio me va a permitir decir cuál es la cantidad de producción que yo debo de tener en una empresa a un determinado precio para que al momento de ejecutarse cubra todos mis costos ¿cierto? ¿cuánto tengo que vender y a qué precio para cubrir todos mis costos incluidos costos variables y costos fijos ¿estamos de acuerdo o no? ¿y los costos variables y los costos fijos los tenemos detallados aquí? ¿sí o no? de manera histórica claro si empezamos arriba tenemos las ventas que hemos tenido en el año 1 año 2 año 3 año 4 a veces y algunos que son un poco más meticulosos no lo hacen por año lo hacen por meses vamos a analizar los últimos 4 meses cómo han ido las ventas porque a veces las ventas o por semestres o por trimestres dependiendo cómo ustedes vean que son sus ventas pues ¿no? y analizar las compras de materiales es decir los gastos que hemos ido teniendo los costos de manufactura mano de obra gastos directos indirectos depreciación etcétera para poder definir el total de gastos de ventas y el total de gastos administrativos ¿no? esto más o menos más o menos no es lo mismo es lo que utiliza finalmente un contador para hacer ¿qué cosa? su declaración su declaración ¿cierto? porque finalmente ¿qué declara el contador a fin de mes? ventas contra compra ¿cierto? entonces más o menos es lo mismo pero de una forma más gerencial y analítica entonces si yo hago este análisis voy a tener el costo total y finalmente la utilidad que como podemos ver en este es un ejemplo en el segundo año fue pérdida ¿no? para ponerle un poco para ponerle un poco de sal y pimienta entonces tenemos finalmente algunos ratios que cuando ustedes bajen esto van a poder tener un link para poder tener las fórmulas es decir si ustedes hacen variaciones en el Excel les va a ser mucho más fácil que les bote información real ¿no? entonces estos ratios me van dando información sobre cómo vamos realmente y porcentualmente respecto a las ventas y a las compras y cómo es que está la empresa en este momento y cómo es que estuvo la empresa y aquí podemos ver en el segundo año por ejemplo que estuvo en rojo porque tenía pérdidas como podíamos haber visto ¿cierto? ahora al margen de toda esta información que tenemos en esta pantalla al margen de toda esta información que ustedes pueden recopilar de su empresa y poderle ingresar en un Excel y comenzar a hacer análisis numéricos lo importante como objetivo empresarial respecto a esta información ¿qué es? yo debo de saber que una rentabilidad mayor al 45% es buena ¿cierto? y normalmente una rentabilidad mayor al 45% en promedio en el mercado se ve cuando las empresas están empezando ¿cierto? les dije en un primer momento cuando las empresas recién empiezan tienen mayor rentabilidad conforme van creciendo van teniendo menor pero mayor volumen entonces eso tenemos que tenerlo un poco un poco claro ¿no? buscar una participación mayor al 60% del mercado va a depender por ejemplo de qué esto lo estamos hablando respecto a los números anteriores ¿no? pero si yo buscar una rentabilidad arriba del 60% en el mercado por ejemplo debería ser un producto innovador ¿cierto? estuve en China hace dos semanas y me di cuenta que el mercado chino no es tan difícil respecto por ejemplo a productos alimenticios y uno de los negocios que vi que puede ser muy rentable para los peruanos son las patas de pollo no sé si han escuchado hablar de eso el precio que paga un chino porque para empezar los chinos se comen todo se comen todo lo que no tiene cuatro patas y es verdad y tú le dices a un chino y se ríe porque te dicen verdad o sea todo lo que vuela menos los aviones también y entonces tenemos el plato este que yo había pedido por ejemplo una sopa de pollo y el pollo venía completo ¿no? y una de las delicias para los chinos es la pata del pollo pero realmente es una delicia para ellos cosa que nosotros aquí votamos ¿cierto o no? ¿ah? ya no hay ¿no? claro lo que pasa es que averigué un poco y bueno los principales países que proveen a China son Argentina Brasil pero Ecuador Perú así ¿no? para lo que realmente es su demanda inclusive hablé con algunas empresas amigos de la maestría y me dijeron no, pues no se vende o sea en realidad es menudencia se vende como menudencia y bueno no es algo comestible aquí y de hecho el solo hecho de mencionarlo así como que la gente no pues no es algo que yo realmente vea pues ¿no? pero allá es una delicia entonces hay un mercado potencial para productos que a veces uno no sabe entonces si yo tuviera por ejemplo y ahí viene el ejemplo si yo tuviera el ingreso y tuviera el financiamiento tuviera los contactos para poder lograr colocar esta pata de pollo de la que hablo peruana en Japón o en Japón también ¿no? en China este podría estar hablando de tener el 60% del mercado o más ¿cierto? ¿por qué? porque nadie está exportando pues entonces seríamos una de las primeras empresas por lo tanto si hablas en una torta ¿no? una torta de distribución de mercado tendrías casi todo el mercado tú pues porque estás innovando por eso cuando un producto es innovador tiene mayor participación de mercado ahora hablo del mercado exportador peruano no estoy hablando de cuántos chinos porque obviamente los chinos que compren lo peruano no va a ser la misma cantidad de lo que le vende Brasil Argentina que ya tienen años vendiéndole inclusive pueden buscar ustedes un artículo que salió en el año 2012 en noviembre de la agregada peruana en China que ya se quedó viviendo ya casi 12 años sabe chino y todo y justamente habla en este artículo del buen precio que pagan por este producto y además otras cosas el cuello y todo eso y como opción de negocio para nosotros lo demás es viene y cae por su propio peso la satisfacción del cliente debe de ser arriba del 95% siempre y no hablamos del 100% porque en estadística y en matemática nunca se habla del 100% al igual que las entregas a tiempo no podemos tener demoras y no podemos darle margen a errores en cuestiones a entrega y finalmente la satisfacción del personal miren que alto está la satisfacción del personal dentro de una empresa yo no puedo ser un gerente dueño de una empresa donde el personal está en descontento ¿por qué? sobre todo cuando la empresa recién está creciendo o está empezando ¿qué es lo que pasa normalmente con el personal? tiene alta rotación ¿cierto? porque un descontento y más allá le van a pagar 100 soles más y se va a ir rápidamente ¿no? entonces lo que me debe preocupar más dentro de una empresa micro, mediana micro empresa o mediana empresa es que el personal se encuentre sumamente contento ¿no? y pagado obviamente de acuerdo a las posibilidades de la empresa ¿no? pero depende mucho del líder y el líder en ese caso normalmente es el dueño para ir terminando este es un diseño de procesos de todo lo que hemos hablado hasta el momento de izquierda a derecha un proceso para análisis de eficiencia dentro de la empresa igual eso está en Excel para que ustedes puedan ingresar solamente la data ¿no? porque hay algunas fórmulas pero es importante después de que ustedes hayan analizado el conjunto de procesos que tiene su compañía ingresen los datos aquí porque si ustedes ven abajo este primer diseño tiene una eficiencia ¿de cuánto? de 69% ¿cierto? entonces de acuerdo a los estándares normales de búsqueda pues de excelencia estaríamos hablando de una empresa no eficiente ¿cierto? entonces luego de que yo sepa que mi empresa tiene este diseño y que obviamente la eficiencia de esta empresa me está llevando a un 60 y algo por ciento voy a hacer algunos cambios voy a hacer una reingeniería voy a mejorar los procesos que era lo que hablábamos hace un momento para poder llegar a una eficiencia por ejemplo en este caso de 86% antes de hablar del 6 sigma lo cotidiano estadísticamente hablando es que una eficiencia arriba del 85% es bueno para una empresa entonces si se dan cuenta entre la variación del primer diseño y el segundo diseño lo que se ha hecho es una mejora de algunos de los procesos por ejemplo no sé terciarizar buscar mejores proveedores reducir tiempos de transporte mejorar el embalaje lo que sea con tal de que se mejore la eficiencia es decir mejorar eficiencia sin afectar la calidad del producto entonces tenemos una comparativa de bastantes puntos y aquí en el segundo diseño tenemos un 86% esta estructura de costos de aquí es la misma que la de aquí solamente que está mucho más direccionada solamente está mucho más detallada y está unitarizada es decir cuánto es el costo por litro de gasolina que utilizo para la bomba ¿no? cuánto es el costo por metro de cable que utilizo cuánto es el costo por personal etcétera está detallado de esa forma si ustedes no lo quieren hacer esto lo puede hacer un contador dentro de su empresa pero es necesario hacerlo ¿por qué? porque si yo logro establecer esta estructura voy a tener el costo total fijo respecto a los costos directos voy a tener el costo total variable de costos directos y también voy a tener el costo total fijo de costos indirectos y el costo variable fijo de costos o perdón el costo variable total de costos indirectos es decir el total de costos fijos y el total de costos variables que es a lo que quiero llegar ya incluida la logística entonces me dirán de aquí a que llego si yo puedo lograr esto dentro de una empresa inmediatamente a que llego a mi punto de equilibrio ¿cierto? porque tengo la información básica para definir el punto de equilibrio dentro de mi empresa si yo logré adicionar a mi costeo primario a lo que ya sabía que es mi costo de producción ahora el costo de la logística se lo estoy sumando y hago el mismo análisis entonces ya no voy a saber solamente cuántas prendas tengo que vender en Gamarra para poder cubrir mis costos sino ahora cuántas prendas y a qué precio tengo que vender a Estados Unidos para cubrir mis costos es lo mismo solamente que de forma internacional se dan cuenta entonces puedo saber en este caso que el punto de equilibrio en este caso son 13.758 unidades que es un análisis de cualquier del ejemplo que viene con esta presentación pero a lo que ustedes tienen que llegar es a ese punto ¿cuántas prendas tengo que vender y a qué precio unitario? es decir en este caso el precio es 3.5 si lo ven abajo en la segunda ecuación 3.5 entonces a 3.5 yo debo de vender 13.758 prendas para cubrir ¿qué cosa? todos los costos de la empresa es decir a partir de la prenda 13.759 empiezo a tener utilidad entonces eso es algo a lo que todo empresario debe llegar si no hacemos esto estamos trabajando a ciegas no sabemos cómo estamos trabajando porque ojo yo puedo estar vendiendo mucho cada semana pueden estar incrementándose el número de órdenes y pedidos que yo tengo del exterior ojo pero no hice un análisis de costos entonces de repente estoy vendiendo a pérdida ¿qué estoy haciendo? si estoy incrementando el nivel de ventas pero estoy perdiendo es decir mi costo está arriba del precio no voy a durar pues ni cinco meses porque me voy a comer todo el capital voy a perder entonces primero tengo que saber que estoy ganando plata segundo cuál es mi punto equilibrio y tercero cuánto quiero vender ok el próximo mes quiero vender 30.000 prendas pero sabiendo que mi precio es un precio que me está dando rentabilidad ¿estamos de acuerdo? eso es sumamente importante no lo pierdan de vista vuélvanlo a revisar dentro del CISEX lo pueden descargar y genial ¿alguna otra pregunta? bueno entonces los espero en la última sesión el próximo miércoles del exportador gracias